¡Unos, dos! Poder del norte al camión destructor. Jugada de hoy, San Rafael. ¿Cuál viene de abajo? Así es, amigos, se ha iniciado. Se ha empezado a cargar los ejemplares que van a San Rafael. Maldito Isis al camión destructor. ¿Así con la puerta cerrada? ¿Cuál sigue en el hito? Señor de las maravillas. Señor de las maravillas. Después de sus presentaciones en la Unión Americana, regresan a la República Mexicana, las presentaciones de destructores. Señor de las maravillas. ¿Ya? ¡Échalo! ¡Échalo! ¡Vamos, amigo! Amigo fiel Al camión destructor Jugada de hoy en San Rafael Jugada de hoy en San Rafael De la sangre nueva de destructores Como siempre, en constante renovación Buscando Las nuevas estrellas Ya no puedo No le vayas a decir que estamos cargando a cero No le vayas a decir que estáis ¡Ahí! ¿No es verdad? ¿Eh? Ya que estás por ahí cortito, tienes esto. Ahí está el amo. ¿Quién se va a traer el amo? ¡Que a mí cuando me toque el ladito! ¡Echalos ahí a tu, hermano! ¡Pago mero ahorita, güey! ¡Mira! ¡Eso es una puta! ¡Chilazo! ¡Eso es una puta! ¡Eso es una puta! ¡Ey! ¡Me lloro, neno! ¡Me lloro, neno! ¡Eso es todo, compa! ¡Chilo, compa! ¿A ver el transportador, eh? Nomás deberían de probar estos chilitos. ¡Bien buenos! Poquitos, ¿no? Pues, ¿pa' qué tengo? ¡No estás grabando esto, abarran! ¡Abarran! ¡No estás grabando esto! ¡Abarran! ¡Pocas tuercas! ¡No te estás grabando esto! Pocas tuercas al camión. ¡Iba a barran! ¡Aquí hay harto! De los recién llegados de la Unión Americana. ¡Pocas tuercas! Que allá en Pico Rivera, en la despedida, se quitara a Botanilla de Colima. A ver qué tal le sienten aquí las plazas mexicanas. Amo del terror. Por qué tal le sienten aquí las plazas mexicanas. Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. ¿Te acuerdas? ¿No las plazas mexicanas? ¿Que va a cargas a los raros mexicanas? ¿Te vas a dar un буf sur? Jugar de hoy en San Rafael. A un costadito de Ciudad de México. Mi mayor anhelo al camión destructor. Mi mayor anhelo al camión destructor. Mi mayor anhelo al camión destructor. Así es, amigos, aquí desde Rancho, los destructores del señor Guillermo Campo, cargando el camión destructor rumbo a San Rafael, jugada de hoy. Fuera de serie. Siempre impetuoso. Fuera de serie. Fuerza mejor, cargando el camión destructor. Fuerza mejor, cargando el camión destructor. Estarifican los camiones destructor. Pele, pele, pele. Vamos, 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 vamos. San Rafael, jugada de hoy. Grandes ejemplares, amigos, que van para esta jugada. No se los pueden perder. Así es, amigos, son los que van a San Rafael. Saludos a toda la afición de los destructores desde aquí, de Rancho, los destructores, el señor Guillermo Campos. San Rafael, la jugada de hoy, no se la pueden perder. Los amigos que están en los alrededores, igual cordialmente invitados, parte del señor Guillermo Campos, de Julián Claguerrero. Cáete, catarra, escandaloso. ¿No echaste el mañanero o qué? ¿Por qué andas bravo, güey? ¿Por qué andas bravo, catarra? Así es, amigos, un cordial saludo de parte del señor Guillermo Campos, Julián Claguerrero, Rancho, los destructores. No se pierdan la jugada de hoy en San Rafael. Ya vieron los ejemplares que van. Una excelente jugada que se espera el día de hoy. No se la pueden perder. Saludos.